Ahí está mi jefe, ¿no? Quiero que están aquí blancos y los cuidan, güey, para que vengan, güey. Que muchos no saben dónde están y así, nosotros estamos trayendo gente para que los conozcan. No, vamos, es puro material chido, güey. Aquí, ¿cuál es el alfa o cuál es? ¿Quién sabe? Aquí hay varios ya. ¿Ya hay varios? No, por lo regular creo que ya hay hembras cargadas. Sí, ¿verdad? Yo creo que ¿para cuándo tú duras su tiempo? No, yo no me acuerdo, pero... Y este, ¿cómo se llama? Y allá abajo hay otros, ¿no? Los Nilgos, Antílope Nilgo. Mira este güey. Está bien chido, ¿no? Acá de abajo. ¿Sí se escucha chido? Sí, ¿se escucha chido? Como pueden ver, ya traemos a las primeras personas que nos acompañan en el recorrido. Nos dejaron pasar a verlos para que se animen a visitarlos. Y así, sí, los cuidan muy bien. Aquí están las personas encargadas. Como pueden ver, aquí están todos ellos cuidando y alimentando a los animales. Anímijo.